Conmigo este programa que es de aquí para arriba, Bandamax, Jos Borràs y Vicky Cortés, y miren, contentos y felices porque ya estamos presentando y preparándonos para los premios Bandamax que son este próximo miércoles 27 en el Palacio de los Deportes y muy contentos. Nos estamos comentando cinco meses de la emisión, cuéntanos cómo les va, cómo le está respondiendo la gente. Pues la verdad es que hemos tenido muy buenas respuestas, tanto en rating como en redes sociales. ¡Ve a Maná cómo nos crecen las redes sociales! Hasta los invitados están pidiendo ir con nosotros porque prácticamente es un formato fresco y sumamente divertido de la mano de este genio. ¡Oh, no! ¿Cuál de la mano? Los tres hemos hecho un equipo muy padre con otros colaboradores. Está también Emiliano Gutiérrez con nosotros. Hay más gente involucrada, el supergrupo Cazcajo. Nosotros tres somos, digamos, la base y los titulares, pero realmente somos un gran equipo de trabajo, somos muchas personas trabajando. Y la verdad es que nos divertimos mucho y esperamos, yo creo que eso, llegar a la gente con ellos, que se diviertan igual como nos divertimos nosotros. Sí, siempre que te vemos, siempre hay una sonrisa para toda la gente. Cuéntenos cómo va a estar en el Palacio de los Deportes. ¿Van a tener algún sketch? ¿Van a conducir? ¿Cómo va a estar la onda el formato? Pues mira, vamos a estar haciendo cosas obviamente para nuestro programa, contenido para el programa. Y aún no nos avisan bien cuál es la participación que vas a tener dentro de los premios como tal. No sé si entreguemos algún reconocimiento, alguna terna, pero vamos a estar haciendo material para nuestras redes y conviviendo con la gente y junto con todos los demás conductores, pues ahí vamos a estar. Y la experiencia, Hugo, de la comedia. Bueno, tu formación siempre actoral, como dicen, un genio de la comedia. Ahora en conducción, cuéntale a la gente cómo te está yendo. ¿Cuáles son los tips? Todo este rollo. Pues mira, yo creo que los tres, en este caso Vicky es actriz también, ella es actriz, Josie es actriz de comedia musical, es cantante, es imitadora, tiene también su show, es comediante, yo soy comediante, soy actor. Y yo creo que en esto de la conducción nos hemos ido fogueando y nos hemos estado ayudando los tres juntos. Estamos como en esa búsqueda y en ese aprendizaje. Y la verdad es que yo les he aprendido mucho a estas dos chamaconas. Y pues vamos aprendiendo sobre la marcha. Lo más, mira, es que nos ponemos, grabamos y somos nosotros echando cotorreo, cotorreando y platicando con los invitados y sin ninguna pretensión y ninguna, este, de vernos los conductores que México esperaba, no. Simplemente nos divertimos, nos la pasamos bien y hacemos y apapachamos a nuestros invitados y yo creo que se contagia. Excelente, chicas. Pues vamos a despedirnos con la invitación en vivo por el Canal de las Estrellas y por, a ver si lo aprendieran, díganme cómo va a estar. Claro que sí, chicos. Recuerden que el día 27 en horario diferido se va a estar transmitiendo por Banda Max y además el día sábado, el sábado 30, va a ser la transmisión en el Canal de las Estrellas a las 8 de la noche. Los premios Banda Max 2019 no se los pierdan, van a estar buenos. Y vean de aquí para arriba.